¡Qué pedazos de novidio todo! ¡Qué preciosidad! ¡Qué serio! ¡Qué c***! ¡Qué buena Isma! ¡Muy buenas gracias! ¡Sí, señor! ¡Ahí va Javi! ¡Ahí va a seguir un fan perfecto! ¡Ahí está! ¡Miro, miro! ¡Bien, Adri! ¡Sí, señor! ¡Ahí se ve eso! ¡Mira! 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 ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡José! ¡Mira, mira, mira! ¡Y a Vista! ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Ahí va Javi! ¡Buenos! ¡Míralo! 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 ¡Bueno! ¡Aquí algo más! ¡Oh! ¡Bravo más! ¡Peino! ¡Bien, sé, mario! ¡ Exercise! ¡Milipo! ¡Aquí algo! ¡Oh! ¡Presente! ¡Aquí algo más! ¡Presente! ¡Vcco! ¡ומ 6! ¡Milipo! ¡Milipo! ¡Presente! ¡No! ¡Presente! ¡Aquí algo! ¡Bien! ¡Lo es! ¡Presente! ¡Sueso! ¡Presente! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Ο! ¡ perspective! ¡Vikka! ¡Bean! ¡No! 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 Oa! ¡Bu��! ¡Milipo! ¡No! ¡No! ¡Míralo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sí señor! ¡José Manuel Camila! ¡Corrello!